¿Qué es la revista Humor? Una gesta llevada a cabo por un gobierno que se está rechazando. En las caricaturas de Cassioli y de Sergio Izquierdo Brown va a aparecer una figura de un civil que es el canciller Nicanor Costa Méndez. Y van a aparecer también las figuras que representan al enemigo, principalmente Margaret Thatcher. En una curiosa publicación que conservamos aquí en el archivo de la biblioteca, que está realizada por combatientes ingleses, que además son humoristas gráficos, vamos a ver que permanentemente están basando sus humoradas en que los soldados argentinos están muertos de hambre. Como contrapartida, en el humor gráfico argentino van a aparecer viñetas en las que se va a mostrar a Thatcher como la responsable de la enorme desocupación que estaban viviendo los británicos a causa de las políticas económicas neoliberales que ella impuso en paralelo a Reagan en Estados Unidos. En la tira Lanelli, que se publica en Clarín desde el año 2003 hasta el 2016, Langer y Mira van a tomar el tema de Malvinas con esa mirada y ese tratamiento revulsivo y cuestionador. Y así que, como apelando a un humor del absurdo al estilo de Landrú, van a proponer jugar el destino de las Malvinas en un partido de fútbol a todo o nada, apelando a la mano de Dios, van a hacer preguntas incómodas como, por ejemplo, ¿Las Malvinas son argentinas? ¿Y para qué? Y van a responder, por ejemplo, para instalar el Tecnopolis 2. ¡Gracias!